Compañeros, seguimos con la segunda parte de esta entrevista a Don Marcos Cubiata y no se diga más, a criar se ha dicho Don Marcos, aparte de las aves de combate, ¿usted a qué se dedica? Mira, Mago, yo me retiré a los 40 años porque tenía yo precisamente esta actividad, este hobby porque en la vida se vive una sola vez y realmente hay que darle el valor a todo lo que tenemos alrededor porque el dinero no lo vamos a llevar, definitivamente entonces yo soy contador público como tú, yo soy contador público y con mi familia tuvimos una fábrica de tejidos de punto y básicamente son las actividades, independientemente de algunas asesorías yo vengo aquí a la granja martes, jueves y sábado, normalmente lunes, martes y viernes estoy en el despacho y ahí trato mucho con mucha gente, mucha gente me habla y bueno, pues es una actividad que hay que hacerla en relación a las necesidades que uno tiene Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de la gente que no está dentro de este ambiente del gallo piensa que los galleros no tenemos profesión, que somos delincuentes que lucramos única y exclusivamente con nuestras aves entonces por eso hemos tratado de hacer estas entrevistas y preguntarle a la gente, a los criadores como usted si solamente viven del gallo Mira, Mau, también esa es una pregunta que puede ser muy larga para contestar Existen en la actualidad gentes, diputados que no tienen de ninguna manera el más reconocimiento de lo que es esto Esta es una actividad que no la tienes que ver con fines de lucro La tienes que ver con fines de satisfacción personal, la tienes que ver como un reto y la tienes que ver como si que te cueste lo más barato el trabajo que haces o la actividad que haces No es posible, y te lo digo aquí que oiga todo mundo No es posible que gente que no conocen absolutamente nada de lo que esto representa estén legislando a lo pendejo No es posible que todos los galleros que todos los galleros, la mayoría de los galleros estemos, como yo, cruzados de manos y no hacer realmente un equipo que represente a todos los galleros pero gente que tenga capacidad, personalidad, facilidad de palabra que afronte precisamente esas autoridades En el libro que yo escribí dice ¿Cuál es la importancia de los gallos en la vida económica de México? Estamos hablando de fábricas de alimentos Purina en la actualidad hace casi el 70%, 72% para alimento para gallos Antes hacía docchau y cachau Malta No Sevilla Y muchísimas otras fábricas de alimentos Nacional de cobre El mercado que tiene Nacional de cobre para hacer estas cablas que tú estás viendo, es enorme Independientemente de la industria de la construcción Independientemente de la industria del vestido No digamos de los laboratorios Los laboratorios hace años En la época en que yo empecé en esto No tenían medicina para el gallo Eran caprinos Caballos, caprines, etc. Y vacunos Y ahorita ¿Qué me dices de los laboratorios? No, cada laboratorio tiene su línea de gallos No, pero el porcentaje que fabrican su medicina de gallos respecto a las demás Eso hace la diferencia Y ellos Los proveedores que sí viven del gallo Son los de los que se deberían preocupar Preocupar para que este precioso deporte No se pierda Porque dejarse de llevar por gente que no sabe Que verdaderamente es una gente nefasta, pendeja Es lo peor que nos puede pasar Yo voy de salida Yo ya hice lo que tenía que hacer durante 42 años Y estoy aquí por apoyar, man Por apoyar a la gente del gallo Al que empieza Y hay muchos que dicen que saben mucho Y la verdad también están en pañales Pero yo no digo que yo sé todo Pero yo conozco esto a base de mis experiencias Don Marcos Si un animalista viene y toca aquí en su granja ¿Usted qué le va a decir? Primero le voy a decir bienvenido o bienvenida Lo voy o la voy a hacer pasar Voy a platicar con él o con ella Y le haría de su conocimiento lo que esto representa En todos aspectos En la mano de obra ¿Qué es? En todos aspectos ¿Por qué? Porque yo considero que sí tengo los conocimientos y las bases Para hacer que esa gente cambie Definitivamente de su forma de pensar Esta diputada de Quintana Roo Dijo que prohibía las peleas de gallos y los toros Porque los seres humanos Nos regocijábamos de las peleas de gallos Pues que me disculpe La diputada parece una verdadera neófita Una verdadera pendeja Porque está haciendo aseveraciones Que no son ciertas Yo platicaría con esta persona De una forma muy cordial De ninguna manera me podría discutir con ella Porque no tiene caso Pero sí haría de su conocimiento Qué es lo que representa Lo que representan los gallos Cómo viven Su casta Su procedencia Para qué son En fin Le daría una enseñanza probablemente De lo que esto representa Pero sí te digo una cosa, mago Le abrirían una puerta Las dos puertas Y le invitaría un refresquito O lo que quieras Pero ojalá Algún día llegue un animalista Don Marcos El ambiente de los gallos Genera muchas fuentes de empleo Y mucha riqueza ¿Qué nos puede decir usted Acerca de esto? Bueno Mira, mago Realmente Desde el punto de vista económico La industria gallística Genera cualquier cantidad De millones de pesos A los diferentes Diferentes empresas Personas Que están dentro de esta industria La prueba está en que Muchas fábricas de alimentos En lugar de Producir el talimento tradicional Que hacían Ahora Precisamente se dedican Al alimento Y así como Ellos Estamos hablando de laboratorios Estamos hablando De Nacional del Cobre Estamos hablando De la tecnología La industria De la construcción La industria Del vestido Pero mira Yo puntualizaría Que independientemente De las empresas Que se dedican a esto Yo puntualizaría Las fuentes de trabajo Que tienen las personas En esta industria Son Cientos de miles Gente que vive del gallo Gente que puede sostener Las familias Dentro de lo que es La gallería En el libro yo escribo Y digo ¿Qué sería de la gente De la tercera edad Si no tuviera este pasatiempo? ¿Qué pasaría? Que me digan No, pues estarían Estarían sin una fuente De ingresos Porque en este mundo Del ave de combate Todos son importantes Y la gente De la tercera edad Nos ayuda Nos ayuda bastante Porque tiene la paciencia Porque tiene el tiempo Ayuda en el marcaje De los pollos Ayuda a dar agua A lavar los trastes Y es gente Que se siente útil Todavía En este tipo Bueno En esta edad Pero mira Mago Más allá de eso Que efectivamente Puede ser una Una de las situaciones Que hay que tener en cuenta Es que La gallería Le da la oportunidad A todos Absolutamente A todos Ganarse un peso Honestamente Poder satisfacer A sus familias Y en el caso Voy a insistir En lo de la gente De la tercera edad En tener algo que hacer Si, levantarse Agarrar el gallito Lavar las tazas Etcétera Etcétera Independientemente De la labor Que pueden hacer Ayudando precisamente A los diferentes galleros A los diferentes partidos Y bueno Son cientos de miles Eso no lo conocen Las gentes Que están allá arriba Eso es lo que Necesitan saber Eso es lo que Nosotros tenemos Que enseñarles De por sí La situación está Como está Pues imagínate La importancia Que tiene La gallería En la vida económica De México Así es Yo es lo que Tratamos de hacer Entender Digamos a los otros políticos Que hagan leyes Que nos incluyan No que nos excluyan Que nos reglamenten Más no que nos prohíban ¿Usted qué le diría A estos políticos? Pues mira A lo mejor A los políticos No les va a gustar Lo que voy a decir Pero son verdaderas Que son gentes Que realmente Son neófitas En la materia Tú no puedes Legislar Si tú no tienes Bases Ni conocimientos Ni jurisprudencias Tú no puedes Ser un legislador Que por el poder Que tienes Por ser ahorita Diputado A ver Diga No me gustan Las peleas De gallos No me digan No gusta el toro Y los voy a cancelar No puede ser No puede ser Ni debe de ser Pero nosotros Tenemos precisamente La sartén Por el mango Nosotros Y las empresas Que viven de esto Son los que Tienen La iniciativa De afrontar Y confrontar Esta gente ¿Por qué? Porque el que no sabe El que no sabe Es como el que no ve ¿Sí? Y esto tiende Y ojalá me equivoque En unos años A desaparecer Ojalá y no En Estados Unidos También me decían A mí mis amigos Creadores Dicen No hombre Esto cuándo Se va a acabar Aquí los derechos Individuales Son muy importantes Pues imagínate En México Imagínate En México En donde Los derechos Individuales Pues no son Tan importantes ¿Qué puede pasar? Que se acabe El gallo En un momento dado Que se acaben Las fuentes De ingresos De unos palenques Imagínate Nada más En un palenque La cantidad de gente Que está trabajando ahí Corredores Meseras Empresas Cerveceros En fin Digo Toda la industria Está alrededor Del gallo Entonces Está mal La defensa Del gallo Porque Hemos oído De nuestros dirigentes De personas Que están allegadas Al gallo Que defendamos Esta actividad Como una tradición Como un deporte Como un espectáculo Pero yo pienso Que deberíamos defenderlo Como lo estamos Platicando Como fuentes De empleo Como millones Y millones De gente Que trabaja Alrededor De la industria Del gallo No Y del dinero Del dinero Que le genera Al fisco Esta industria Independientemente De todo Nosotros No podemos Aquilatar No hay nadie Que pueda aquilatar Lo que esta industria Representa Mira Independientemente Tú lo sabes Mago Porque tú también Eres un partido Que juega Y de mucha prestigia El gallo Mientras vive Vive como rey Ya quisiera yo Comer El grano Que se les da A los gallos De pelea Imagínate Lo que representa Esa situación Para aquilatar O ver Lo que representa Este animal Este animal Es un animal Bendecido Es un animal Que pelea por gusto Es el único animal Que pelea por gusto En el mundo Es el único animal Que tiene vida propia Al segundo que nace No existe otro animal Que tenga la casta Que tiene este animal O sea Y otras virtudes Y otras virtudes Que tiene este animal Pero volvemos a lo mismo El que no sabe Es como el que no ve Y mientras no se formen Comisiones Con carácter Personalidad Conocimientos Que afronten Porque tengo entendido Que le está entrando Mucho dinero A las asociaciones De creadores De combate Creo que una fuente De ingresos Que ellos tienen Parte de la herva Intercontinental Creo Entonces que ese dinero Pues se destine Precisamente Para esos efectos Porque eso De que el gallo No se va a acabar Nos va a pasar Lo que en los Estados Unidos Se puede acabar ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Van a haber peleas Plandestinas? ¿Y qué va a pasar? Que a la hora De la hora Las autoridades Sean los que realmente Saquen raja Por la corrupción Por la corrupción Con la que actúan Eso no puede ser Estamos a tiempo De cambiar La perspectiva De la gente Acerca de De toda la industria Del gallo Don Marcos Entonces yo creo Que personas Como usted Con los conceptos Que nos está regalando Eso es lo real Lo que hay Atrás de las peleas De gallos Entonces ¿Qué le diría A la gente? ¿Qué le diría A nuestros amigos Novatos Acerca de Defender Las peleas De gallos Por el medio De que Genera fuentes De empleo O tradición? Mira Yo quisiera Señalar Señalar Lo siguiente Es increíble Y yo soy El parámetro Que te puede señalar La cantidad De gente nueva Que está dentro De la industria Es impresionante Niños Damas Señoritas En fin Cualquier cantidad De gente En México Es una verdadera Auténtica Tradición Es algo Que nosotros Lo hemos hecho Tradicional Por la importancia Que representa Este hobby Esta pasión Este deporte ¿Qué le puedo yo decir A las gentes Que empiezan Que empiecen Con el pie derecho Con responsabilidad Con disciplina Con todo lo que se necesita Para tener éxito Que consideren esto Independientemente De un pasatiempo O un hobby Pero aquí hay una sosa Muy importante Que no existe En cualquier actividad Aquí Existe el reto El reto Que tenemos Cada uno De los que tenemos O jugamos gallos De ganar De ganar Nada más déjame decirte Que tengo entendido Que hay como Siete mil En la cierta de gobernación Hay siete mil Poblaciones Pueblos chicos Pueblos grandes Los sitios chicos Los sitios grandes Estado Este Lugares Más grandes Como León Guadalajara Etcétera Y México Como país católico Tiene un santo Así es Bastante Y los permisos Que da la gobernación A cada una De las poblaciones Se las da Precisamente Porque Creemos en los santos Y el santo En todas las poblaciones Es feriado Yo te pregunto Omar ¿Qué harían Toda esa población ¿Qué haría Si no existieran Las pelas de gallos? No tendría Fuentes de ingresos Porque es Turismo Es hoteles Es diversión ¿No? Se acabaría Pero no tendría Pero tú no crees Que el efecto Que tendría Eso es algo Super negativo Porque le das La oportunidad Una vez al año A poblaciones chicas De que sin que Gaste la gente Por falta de recursos Pueda tener un evento De una feria De un palenque De toros Etcétera Los gallos Los gallos en México Se consideran Una tradición Las tradiciones Hay que preservarlas Y hay que tomar en cuenta Que toda la gente Mira Yo nada más te hago eso ¿Por qué ha crecido Tanto La afición al gallo? ¿Por qué? ¿Por qué otras actividades De otra índole No han crecido Como las peleas De gallos? ¿Por qué? Porque son Una parte importante De la vida Del mexicano Tú sabes Que mis padres Nacieron en Ucrania Yo soy hijo De rusos Pero el gallo Lo tengo Hasta la pulpa Lo tengo Metido Hasta la pulpa Y para mí Es mi pasión Es mi pasión Lo he dicho Muchísimas veces Y lo diré Incansablemente Así es como Hay que tener Este tipo de actividades El trabajo Tú vas al trabajo Ganas un dinero Se lo llevas A la casa A la señora Para tus gastos Etcétera Pero Esa es una obligación Que tienes Y una responsabilidad Cuando estás En tu gallera ¿Qué es lo que estás haciendo? Vas a jugar Y en el juego Tú quieres ganar Y te voy a poner Un ejemplo Un merenguero Al merenguero Tú sabes que Le echas un volado Y te llevas Un mégano Sin pagarlo Así es Pero te quieres Fregar al merenguero Porque ellos Son muy famosos Para los Bueno imagínate Si por una pieza De 10 pesos Tú quieres ganar Imagínate En las peleas De gallos Pues obviamente Que también quieres ganar Y así hay que considerar Las peleas De gallos Como un reto Personal Y eso le ayuda A la gente A superarse Le ayuda A la gente De no ser mediocre Le ayuda A la gente A tratar De ser mejor Cada día Es un ejemplo Vuelvo a repetir Es un ejemplo Para el ser humano Cuando llegó Hernán Cortés En 1492 El señor Que es lo que Trajo a México Las peleas Los gallos De pico y espuela Se diseminaron En todo el Caribe Y aquí Lo que preservó Fue el gallo De pulgada ¿Por qué? Porque Los señores Norteamericanos Desarrollaron Mucho Al ave Que llevaron Los esclavos Negros A Estados Unidos Hasta hacer esto Porque eso sí Los pinches Gringos Se pintan Solos Este tipo De gallo Lo hicieron En Estados Unidos Y son razas ¿Sí me explico? Sí, claro Y eso es lo que Hay que tomar en cuenta Cuando tú te juegas De un lado Quieres ganar Y cuando metes Un gallo a pelear No es la pelea Del gallo Es ganar Y que tu gallo Responda Y que si pierde Que pierda jugando Claro Es incentivar La competencia De una manera sana ¿No? De una manera sana Y de una manera Personalizada Porque cada quien Hace su esfuerzo En su propia gallera Y eso está muy bien Porque Porque así Así Motiva la competencia Y motiva el mercado Que crezcamos todos ¿No? Por último Don Marcos Algo que nos quiera agregar Algo que nos quiera regalar Bueno Hay mucho Hay mucho todavía Que agregar Probablemente Aquí nos fuimos A unas Preguntas genéricas Relacionadas Todo lo que es De las peleas De gallos Los gallos en sí Pero ¿A qué puedo agregar? Lo que siempre le he dicho A todo mundo A criar se ha dicho No se dejen engañar Que cuando se acerquen a alguien Se acerquen a alguien Que tenga prestigio Que sea ganador Y que sea honesto Pero vuelvo a repetirles Pero vuelvo a repetirles No es muy fácil Encontrar En este ambiente Gente definitivamente Que sea Muy honesta Y con eso no quiero decir Que no exista Por otro lado Por otro lado Yo quisiera Decirles a los amigos galleros Que luchen Por la tradición Que le echen ganas Disciplina Amor Cariño Que el día que pierdan Eso sirva Para incentivarlos Y el día que ganen Que eso sirva Para hacer las cosas mejor La competencia es dura Y en la actualidad Más dura todavía Se están jugando gallos De muy alta calidad De tal manera Que hay mucho Que pudiera agregar Pero lo último Que quiero agregar es Al criar se ha dicho No se deje engañar Ustedes saben Que yo estoy a la disposición Siempre De atender Cualquier llamada Que yo reciba No se necesitan Ser gentes Que yo conozca O gentes Que en un momento determinado Tengan un animal mío Yo estoy para servirle A la gente del gallo Al gallero No al jugador del gallo Ni a otros núcleos De gente Que están jugando Gallos de pelea Si ustedes quieren Pueden llamar A los siguientes teléfonos 5-2-80-3510 Y 5-2-80-00-79 Y con mucho gusto Los atenderemos Como se merecen Muy bien Amigos Otro programa De plática de galleros Donde tenemos Esta gran personalidad Que es Don Marcos Cubiato Queremos invitarlo Queremos comprometerlo A que nos regale Otro programa Donde tratemos Un tema Que nos propongan Los amigos de la red O un tema en específico Y amenazamos Con volver Aquí a Tepozotlán A verlo a usted Vamos a En el programa Van a aparecer Los números De contacto De Marcos Cubial Sus redes sociales Para que ustedes Lo contacten Y créanme Que se van a llevar Un muy buen favor de boca Aparte De muy buenas aves Ya recorrimos Ya recorrimos Las instalaciones Y vimos que son aves De alta calidad Entonces amigos Don Marcos Para mí fue un placer No hombre El placer es mío Mago Que se repita Y me comprometo Porque dejamos Muchas cosas En el tintero Ahorita viene la pelecha Después viene la crianza Después viene la postura Y lo que yo pueda Coadyuvar Porque también Quiero que sepan Yo lo hago Desinteresadamente Y como decía Jacobo Sabludowsky En su programa Que fue un gran periodista Todos lo saben Llámenme Yo siempre contesto Así será Y amigos Pues mucho gusto Gracias por hoy veernos Gracias por escucharnos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video